Bueno, hoy presentamos varias actividades que tenemos en torno a Mujer Rural. Como todos sabemos, el 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural, el 16 es el Día Mundial de la Alimentación, y con esas actividades, con esas fechas tan importantes para nosotros, hacemos una actividad que es el día 10 de octubre, en el marco de plazas de la soberanía alimentaria que venimos desarrollando durante todo el año, vamos a hacer Plaza de la Mujer. El día jueves 10, en la Plaza 9 de Julio, vendrán mujeres de distintos puntos de la provincia a comercializar su producción. Luego, el 15 de octubre, estaremos en 25 de mayo, celebrando el encuentro provincial de las mujeres rurales, participarán también mujeres de distintos municipios, calculamos un número aproximado a 500 mujeres, con la presencia de panelistas mujeres de la ruralidad, pero también estará la licenciada de nutrición Miriam Gorban, que viene de Buenos Aires, va a estar la Ministra del Superior Tribunal de Justicia, Rosana Pia Benchiaruti, hablando también de derechos, y una médica que nos va a hablar sobre alimentación y salud, que es la doctora Marcela Bobato. Así que eso será todo el día, 25 de mayo, el día 15. Y el día 16, que es el Día Mundial de la Alimentación, estaremos de nuevo en la Plaza San Martín, esta vez de posadas, con charlas sobre nutrición, estarán presentes los nutricionistas de la provincia, las distintas universidades que tienen la carrera de nutrición, habrá también agricultores ofreciendo producción, y sumamos a esto una maratón, que ya le vamos a dar los detalles. Queremos invitar a los posadeños, a los amantes de la alimentación saludable, y a todos aquellos que nos acompañan por esta búsqueda de la soberanía alimentaria, que ese día caminen con nosotros por el centro de la ciudad, llevando ese mensaje de alimentarnos mejor y también de producir más. Así que vamos a desarrollar la maratón por la alimentación y la soberanía alimentaria, el mismo día 16, creo que a partir de las 7 de la mañana. ¿Qué buscan con este tipo de encuentros? ¿Qué buscamos con todas estas actividades? Es, por un lado, empoderar a las mujeres de la ruralidad, visibilizarlas, señalar la importancia de producir alimentos como nunca en estos tiempos coyunturales, y qué misiones pueda avanzar hacia el autoabastecimiento, bueno, en los alimentos que podemos producir. ¿En qué porcentaje estamos de autoabastecimiento hoy? Y nosotros calculamos que en un 30%, pero que podemos crecer mucho, y lo importante de señalar es que cada vez vamos encontrando más familias, más jóvenes, más niños, más adultos, que quieran tener su huerta, y eso es un paso importantísimo. Así que nosotros celebramos todo ese compromiso de la comunidad misionera, también de los docentes que están muy comprometidos con las huertas escolares, y de los agricultores, obviamente, que ven también en esto una gran oportunidad, no solamente para producir, para el autoconsumo, sino también para comercializar más. Esto hace a que se queden más en la chacra, ¿no? Que no inmigren tanto. Sí, obvio, que se queden en la chacra y que nosotros podamos seguir potenciando todos estos mercados solidarios, mercados de la economía social y solidaria, más ferias francas, teniendo en cuenta que hace poco se sancionó la ley del programa de soberanía alimentaria, que está por ley, y que prevé que todos los municipios tengan su mercado, donde puedan los agricultores de ese municipio comercializar lo que ese municipio consume. De esa manera vamos acortando la distancia de lo que nos queda para lograr la soberanía.